El Secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, encabezó la premiación del concurso Un Cuento por la Paz en el Auditorio del Centro Escolar Morelos. Julia, en el Baúl de Hierro, de Daniel Méndez Encarnación, obtuvo el primer lugar. Es la imaginación la que nos impulsa cada nuevo día, la que nos establece objetivos y metas, la que nos permite soñar despiertos. Oscar Cosme López ganó el segundo lugar con El Misterio de los Soldaditos de Plomo y Omar Flores ganó el tercer lugar del concurso Un Cuento por la Paz, con el título Y con qué defiendo a mi patria. Y a la hora, digamos, de que vamos leyendo o vamos recitando algo, lo vamos hablando. Y es en función de eso donde yo creo que una de las frases más bonitas que existen y quizá lo que se puede o se debiera convertir en el hábito más fácil de cualquier ser humano es donde tiene realidad. En el certamen Un Cuento por la Paz concursaron 24 trabajos de Puebla, Izúcar de Matamoros, Cholula y Texmelucan. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, para Puebla Noticias, Fernando Mendoza. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.